Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Fernando Belit Fernández tenía 17 años cuando estaba paseando en moto y un camión se le atravesó en el camino. Eso ha sido hace 39 años, pero él no se ha dejado vencer. Incluso ha fundado una asociación que ayuda a las personas que tienen lesiones medulares. Fernando Belit es, de hecho, nuestro primer corredor de rallies paraplégico. Las personas que no pueden movilizarse y que han tenido una lesión, que es lo que le pasó a él. Hoy tenemos cinco minutos con Fernando Belit. ¿Qué tal, Fernando? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y yo tengo muchas curiosidades. ¿Cómo? Bueno, tú eras motociclista. Eras un hombre que le gustaba la velocidad. Hasta que un camión se te cruza por la vida. Hace 39 años. Así es. ¿Y cuán difícil fue para un chico de tu edad que estaba en quinto de secundaria recuperarse y saber, enterarse que no va a poder volver a caminar? Bueno, pues, bien complicado. Complicado, bien difícil. Sobre todo, pues, que hace 39 años no existían las cosas que existen ahora, ¿no? La rehabilitación para seguir, el único sitio de rehabilitación y que sigue siendo el único en el Perú es el centro de rehabilitación del Callao. No, el que está en Vigil. Y recién están haciendo esto, un nuevo centro de rehabilitación en Chorrillos. ¿Tú sientes que en el Perú faltan centros de arrastro? Definitivamente, definitivamente. Claro, claro. Bueno, esto, Vigil es un centro de rehabilitación porque está tuburizado, ¿no? Claro. Porque todo el mundo de Lima, o sea, de todo el Perú, vienen a rehabilitarse acá. Ah, qué importante lo que estás diciendo. ¿No? Esto, porque en provincia, pues, no existe. En provincia, es peor. Sobre todo para el tipo de, cuando quedas, pues, lesionado con un problema de paraplegia, cuadriplegia. ¿Por un accidente o por una enfermedad? Por un accidente, lo que, normalmente son por accidentes, ¿no? Y ajá. Esto, los que sufrimos de problemas motores, ¿no? Miembros inferiores o superiores, por lo general es de accidentes de tránsito. ¿Quién te dio la noticia de que no ibas a poder volver a caminar? Eh, bueno, la noticia, un poco como que me enteré yo mismo mientras estaba noqueado y reaccionaba. ¿Por qué? Yo tuve el accidente en Chacracayo. Ya. Y a mí me recogí una ambulancia que bajaba coincidentemente de Chocica. Ok. ¿No? Y bueno... Pero ya en el suelo tú sentías que... Yo estaba, no, yo ahí estaba privado, ¿no? Esto, de ahí me han... ¿El camión fugó? Subido. El camión se dio la fuga, sí. Ah, la típica historia, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Le has perdonado a ese chofer? Ah, sí, claro. Claro. Nunca se le ubicó, ¿no? Pero en tu mente, porque imagino que cuando uno tiene un accidente de ese tipo, cuando uno ve que la vida le cambia y que... ¿no? O sea, imagino que el fantasma de la rabia viene pronto y que uno le tiene bronca al que hizo eso. Sí, pero ya, pues, son cosas que ya sucedieron, pues, ¿no? Y en su momento, pues, un poco como que más te preocupas de qué cosa es lo que te ha pasado a tener el... Exacto. ...el odio o el rencor a la persona que te hizo el... Además, el odio lo único que hace es envenenarnos, ¿no? Definitivamente, Rosa. Y, Fernando, tú eres un trome, corres, has hecho caminos del Inca, has donado sillas de rueda en cada localidad donde parabas. ¿Cómo haces? ¿Cómo...? Esa es otra curiosidad que tengo. Bueno, esta, la idea de formar esta asociación civil sin fines de lucro que se llama Vencer Perú, nació en el 2007. Ya. ¿No? Y ha sido formada con amigos, compañeros de colegio, o sea, que nos conocemos... ¿De Champañá? De Champañá, maristas, que nos conocemos, pues, desde Kindergarten, Transición, ¿no? Y nace el tema porque... Pero, ¿cómo te metes a correr? Porque tengo entendido que eres el primer piloto parapléjico de rallies en toda América Latina. Así es. Ya, ¿y quién te mete la idea? ¿Quién dice, ya, Fernando, a ti te gustaba la velocidad, vamos a correr de nuevo? ¿Quién es el que te anima? Yo mismo. Porque es un bichito que lo he tenido toda la vida, pues, ¿no? El automovilismo me ha gustado a mí de toda la vida. Pero, ¿y cómo haces? Y, ¿cómo hago? Tengo mi auto adaptado. Ya. ¿No? Y todo es... ¿Todo es con las manos? Todo es con las manos. ¿Y tu esposa no se muere de miedo? ¿No te dice, Fernando, estás loco? No, le gusta. ¿Le gusta? Le gusta porque, bueno, toda... Ella me conoció que a mí me encantaban las carreras. Ya. ¿No? Mi hermano corre. Claro, tu hermano es corredor. ¿No? Mi sobrino también corre. Todos ustedes, pues. Tú antes eras mecánico, pues, ¿no? Yo he sido jefe de equipo de mi hermano. Claro. Él empieza a correr en el año 87. Y, bueno, yo lo he seguido, pues, en todas las carreras. Claro. Y en 30 segundos, señor, ¿qué te da la velocidad? ¿Qué te produce? ¿Por qué siempre quieres correr? Es una... La adrenalina, ¿no? La adrenalina, la sensación de la velocidad es... Es algo, no sé, ¿cómo te lo puedo explicar? Pues... ¿Te gusta el chocolate? Sí. ¡Oh! Imagínate, como una adicta. Algo así. Riquísimo, entonces. Pero cuando ya le metes la velocidad, el ruido del auto... Claro. No, una cosa así, ¿no? ¿A cuánta velocidad has llegado? En el carro que tengo yo he llegado a 210. 210. ¿Un día me das una vuelta? Cuando quieras. Ya, pero no a 210, me asusta. Unos 180. Ya, unos 180. Gracias, Fernando. 100 más. Cuéntame algo de tu vida. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí?